La próxima canción se titula Agárrate, cállate a mí, María Dedicada a todas las marías que hay por ahí Para todas vosotras Vale, María Carmen, María Eugenia, María Tierra, vale todo Estoy metido en un lío Y no sé cómo voy a salir Me buscan unos amigos Por algo que no cumplí Jugué que había cambiado Y otra vez me mentí Estoy como antes colgado Y por eso vine a ti Agárrate fuerte a mí, María Agárrate fuerte a mí Esta noche está más fría Y no consigo dormir Agárrate fuerte a mí, María Agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dónde ir Mañana cuando despiertes Estaré lejos de ti No creo que pase nada De otras peores salir Si acaso no vuelvo a verte Olvida que te hice sufrir Pero si desaparezco Que nadie recuerde quién fui Agárrate fuerte a mí, María Agárrate fuerte a mí Que esta noche está más fría Y no consigo dormir Agárrate fuerte a mí, María Agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dónde ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!